Carpe Carpinus Betulus, falta de entusiasmo, cansancio. El carpe es indicado para la persona que se siente cansada y débil por la idea de tener que hacer algo que no quiere. Es el remedio para el síndrome de lunes por la mañana. Cuando ir a la cama es mejor que empezar a trabajar otra semana. Puede ser usado para muchas situaciones tales como la obligación de visitar a alguien, tener que ir a una fiesta u otro evento social cuando la persona tipo carpe preferiría quedarse en casa o tener que hacer tareas triviales o domésticas que él o ella desearía que fueran hechas por alguien más. Cada vez que los individuos tipo carpe enfrentan una situación que preferirían evitar y la idea de tener que vivirla los deja sintiéndose cansados y apáticos el carpe puede ayudar. Este no es un remedio para el agotamiento debido a enfermedades o excesivo trabajo. Para estos síntomas sería aplicable el olivo. El carpe es más apropiado cuando la idea de lo que se avecina deja a los pacientes débiles mental, emocional y a veces físicamente sin el deseo de levantarse y salir. A menudo los pacientes tratan de aplazar las cosas todo lo posible pero el trabajo o la situación que están evitando resuena en sus mentes. La idea de finalmente realizar lo que tienen que hacer crece fuera de proporción cada vez más. Frecuentemente encuentran que cuando encaran la situación las cosas no son tan malas como pensaban. También hay una gran sensación de alivio cuando han finalizado y su fortaleza y entusiasmo retornan rápidamente. Efectos del remedio. Este es el remedio para recuperar entusiasmo, fuerza y tener un mayor interés en la vida. Puede ser útil para quienes tienen obligaciones y deberes que preferirían no realizar. A veces cuando estamos cuidando a otras personas podemos sentir que esto se está convirtiendo en un trabajo rutinario y que perdemos interés en el bienestar de quien protegemos sintiéndonos sin fuerza ni entusiasmo. El carpe puede ser de ayuda en tales ocasiones. Este remedio también puede beneficiar a los niños con el pensamiento de tener que ir a la escuela, hacer los deberes o unirse a un equipo deportivo.